Hola, bienvenidos amigos y amigas del Collection Emo, gracias por estar ahí un día más. Hoy vamos a traer la segunda parte de la apertura de esta caja de 50 sobres de la colección Drango World Super. Aquí tenemos los que nos salieron normales y brillantes o especiales y ahora vamos a continuar con los otros 25. Vamos a ponerlos por aquí y vamos a ver qué es lo que nos sale. Y luego al final haremos un recuento de los que nos ha salido y así os hacéis una orientación de la colección de cromos normales. Mira, este está bien. O de colores. Bueno, colores no, es decir, de cromos adhesivos especiales o brillantes. Normalista. Más brillante, que este ya no se ha salido repetido yo qué sé cuántas veces ya. Normalista y esta vez una parte. Normalista. Siguiente sobre. Normal. 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 Este no lo teníamos, bien, anda y este tampoco, uuuh, que bien, un sobre con dos brillantes o especiales, o sea que esta bastante bien, de momento en el otro tanda de sobre nos salieron dos sobras con dos especiales en cada uno y ahora de momento llevamos un sobre. Aquí tenéis las especiales, esta que es como os comenté, para completar parte de las páginas que viene todo el personaje, me explicamos mal, pero bueno, ya lo veréis luego en el álbum, cuando lo vayamos a pegar, lo tengamos pegado y os lo enseñaré, el álbum, y a ver si abriendo, ahí hay una brillante, otra vez, madre mía, como tiene que salir este hombre repetido, otra brillante aquí, segundo sobre con brillante, anda, mira, ahorita no la tenemos, vale, y normalita, siguiente, ya queda menos, normal, normal, brillante, y brillantes. Estas dos últimas de brillantes me han gustado, están chulillas, siguiente, que en estos de los que son normales no me entretengo a decir el hombre y demás y todo, vale, por lo menos ya lo vas viendo, y luego ya así sabremos el total de las que nos han salido normales, y las total brillantes de una caja, y luego también sabremos si con una caja sola lo conseguimos completar la colección o no la completamos. Con este sobre no ha habido suerte, ha sido normales, aunque bueno, claro, también tienen que salir cartas normales, porque si salen todos brillantes, 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 pues luego si no nos salen normales, pues no lo podemos completar, y tenemos que completarla todo, este, no recuerdo yo, si había salido o no, de todas formas ya lo sabéis, luego todos los que os hagan repes, os podéis cambiar con compañeros, o en páginas web que hacen los cambios, y luego también habrá en la página de Panini, que puedes comprar, perdón, los que te sobran, perdón, los que te sobran, no los que te faltan, vale, puedes pedirlos, que vendrá un tope, para pedir, que si lo pides a través de la web, que es como mejor se hace últimamente, vale, pues te hace, me parece, un pequeño descuentito, o sea que están bien, aunque suelen tardar bastante en recibirlos, pero bueno, es lo que tenemos, tenemos que ir haciendo las colecciones despacitos, otra vez el mono, y poquito a poco, para completar nuestras colecciones, venga, ya van quedando menos sobres, entonces, luego vamos a mostrar el recuento, este yo creo que nos salió en lo anterior, ala, tres especiales, no, cuatro, madre mía, que sobre más genial, cuatro, mirad, estas cuatro, cuatro especiales que nos han salido, y una normal, que genial, mirad, este sobre, mirad, si vais a comprar en kioskos, sobre el suelto, y tenéis la suerte, de que en el sobre en cuestión, os ponen las cuatro pegatinas especiales, pues mira que bien, este ya tenemos como de la tanda anterior, normal, a ver que hay aquí otro, normalitos, normalitos, y normalitos, que están bien, vale, que luego también los que serán difícil de conseguir, son los que son troquelados, como este, vale, si lo veréis, que se levanta aquí, que son troquelados con forma, que están ovaladas, vamos a ver, que ya nos queda un musquito, para conseguirlo, venga, este normalito, 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 y normalito, vamos a decir normalito, porque son de los normales, de los estándar, vamos, como él suele decir, vale, otro, este otra vez, que yo que se la verdad es que ha salido, aparte, este y este, uff, que mala racha estamos teniendo ahora, eh, pero bueno, como he dicho, de los normales, anda, mira, un especial que no tendremos, yo lo llamo especiales, porque son brillantes, aquí hay dos, venga, nos queda poquito de sobrecha, y así ya nos hace ver el vídeo, luego hacemos el recuento, y así veis, las que han salido brillantes, por cada caja, y por si interesa, comprar una caja entera, o bien, ir por los kioscos, comprando, en uno, cinco sobres, en otro, dos sobres, y así, poco a poco, porque eso ya depende, de cada uno, como quiera hacer, su colección, vale, yo creo que aquí se me ha colado uno, sí, aquí está, vale, ya lo había notado ya, vale, y este otra vez, repetido, pues bien, que nos quedan ya, con este cuatro sobres, y ya lo tenemos hecho, ya lo habremos abierto, ala, guay, tres sí que no lo teníamos, ala, y este tampoco, ala, otro sobres con tres, muy bien, normal, y este, y este menos ese sería el repet, pero bueno, tenemos tres, que luego estos repet, como os he dicho, podemos cambiar con los compañeros, los amigos, en la plaza del pueblo, donde vamos, y podemos cambiarlos con otros, vale, o sea, que eso ya, es al gusto del consumidor, como queramos probarlo, ahí está, ya nos quedan tres sobrecitos, dos, normal, 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 y otra, esta que está aquí pegada, así sale, normal, normal, venga, que quedan ya dos, y ya, así ya, uy, 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 este yo creo que sería ya repe, no, bueno, normal, normal, ah, y aquí está el otro, vale, que se ha colado, este yo digo, uy, si voy en este sobre, vienen cuatro, no, vienen cinco, vale, como ya sabéis, son los sobres a ochenta céntimos cada uno, vale, que es lo que te pone aquí en la caja, vale, ochenta céntimos, y en cada sobre, te viene cinco cromos adhesivos, que los americanos llaman stickers, que son cromos adhesivos de toda la vida, y este aquí tampoco lo teníamos, y ya está, y ya están acabados, que hemos abierto los cincuenta sobres, y ya con este vídeo, que hemos conseguido terminar, que ya hemos abierto los otros veinticinco, y ya tenemos, todos ellos abiertas la caja, y ahora nos queda hacer, el recuento, de las cartas normales, y las cartas especiales, o, no cartas, perdón, son stickers, y stickers especiales, que nos han salido, para saber, para saber, el total, de una caja, de cincuenta sobres, en las que nos han salido, estos, vale, pues venga, hacemos, una pequeña, y ahora, os vamos a decir, exactamente, cuantos han salido, de cada uno, y luego, por habernos� agitado a todos los productos, este programa,